Háblame del mar, marinero Háblame, háblame del mar, marinero Háblame Dicen que hay toros azules Y en la primavera del mar Y el sol es el camorán Y las mantillas, las nubes Que le mueven al pasar Hicen que hay toros azules En la primavera del mar Háblame del mar, marinero Y ve si es verdad lo que dicen Desde mi ventana no puedo yo verlo Desde mi ventana y el mar no se ve Háblame del mar Háblame del mar Háblame del mar, marinero Háblame del mar, marinero Háblame del mar, marinero Háblame Háblame del mar Háblame del mar Cuna vega y enamorado del mar, háblame del mar, ay marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él, desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana y el mar no se ve, háblame del mar. Ay marinero, dime si es verdad lo que dicen de él, desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar. No se ve, háblame del mar marinero, háblame. Háblame del mar marinero, háblame.